Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba Caixo, corro, jandine, habla, sube de Corrase a ese trapo, por favor, doñita, usted la de bozo Habla, sube de, vale, mía, rápido Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía